Habíamos preparado cinco presentaciones para este fin de semana. Al final de la presentación anoche me di cuenta que nomás había cuatro. No vamos a usar las notas mucho. Vamos a tratar de enseñar este mensaje y confiar que con el tiempo pueden encontrar las notas después. ¿Cuántos de ustedes estaban aquí anoche? ¿Cuántos no estaban aquí anoche? Anoche Dicimos que el Señor estaba en la publicación de cada de estos diagramas. Primeros escritos, página 74, la hermana White nos dice que estos dos diagramas fueron inspirados por Dios y no deben ser cambiadas o alteradas. La hermana White claramente declara que estas son las verdades fundamentales para la iglesia adventista. La Biblia y el Espíritu de profecía nos dicen que el pueblo de Dios va a regresar a los fundamentos al final del mundo. Pero la Biblia y el Espíritu de profecía también nos dice cuando ese tiempo llegue para regresar a los fundamentos que va a haber una lucha en contra de eso. La hermana White dice de esta lámina de esta gráfica No debe ser alterada al menos o por lo menos a través de la inspiración. Ella dice que el Señor tuvo su mano sobre esta gráfica y el tapó o cubrió un error en lo singular en algunas de las figuras plural. El error singular era la calculación del año cero. Hay dos profecías de tiempo en esta gráfica la cual ya conocemos la profecía de dos mil trescientos años por no entender el año cero inicialmente determinaron el año mil ochocientos cuarenta y tres el determinar esa profecía. Y la profecía en cual no conocemos es la profecía de dos mil quinientos veinte. Y por no entender el año cero estaban incorrectos en la fecha de mil ochocientos cuarenta y tres. Un error singular que está ilustrada en cada de estas profecías. Vimos una cita anoche que la hermana White desde mil ochocientos cuarenta y cuatro al cuarenta y seis que los pilares del adventismo fueron identificados. El santuario los mensajes de los tres sábados de la ley de Dios y el sábado. Gracias. Esta gráfica significa o representa las verdades fundamentales. Cuando usted va a construir una casa primero se pone la fundación y entonces pone los pilares. Esta es la fundación. Esta gráfica no se debería cambiar al menos que había inspiración. De mil ochocientos cuarenta y cuatro al cuarenta y seis los pilares del adventismo fueron identificados y entonces en mil ochocientos cincuenta el Señor le dijo a la hermana White que otra gráfica debe ser establecida. Esta es la gráfica de mil ochocientos cincuenta. Ella dice de esta gráfica que hay una profecía en esta gráfica en cual el Señor estaba en la publicación de esta gráfica. Todos los fundamentos de esta lámina están en esta gráfica. Pero en esta gráfica en el lado izquierdo tiene los pilares del adventismo. Estas dos gráficas son las tablas de Habacuc 2. Estos son los senderos antiguos de Jeremías 6.16. Aquí es donde viene la discusión al final del mundo en el adventismo. Vamos a demostrarles uno de los argumentos este fin de semana. Pero no vamos a tener tiempo para hacerlo en real de edad. Quizás no vamos a entrar en mucho detalle. Un argumento que se encuentra es sobre la profecía de dos mil quinientos y veinte. Muchos de nosotros no entendemos o conocemos esta profecía. Pero, justo aquí, si pudieras venir en la mano derecha, ahí se ve la referencia sobre esa profecía en Levíticos 26. En Levíticos 26 hay una profecía que nos dice qué iba a suceder con el pueblo de Dios si ellos guardaban el pacto iban a ser bendecidos pero si quebrantaban ese pacto iban a ser maldecidos. Y los primeros 13 versículos de Levíticos 26 nos identifica lo que son las bendiciones. Pero en versículo 14 y 15 nos dice así Pero si perdón Pero si no me oyeres ni hicieres todos estos mis mandamientos y si desdañares mis decretos y vuestra alma menosprecie mis estatutos no ejecutando todos mis mandamientos e invalideando mi pacto perdón invalidando mi pacto gracias Si quebrantan el pacto va a haber o hay una lista de maldiciones que sigue después Versículo 18 Noten Y si aún con estas cosas no me oyeres yo volveré a castigaros siete veces más por vuestros pecados siete veces siete veces Notice por vuestros pecados Versículo 24 Versículo 24 Versículo 24 Yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún siete veces por vuestros pecados Versículo 28 Y versículo 28 Yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún siete veces por vuestros pecados I don't know if I'm spelling siete veces correct Quizás no sé si lo tengo anotado bien aquí el siete Pero Pero The Millerites understood that this was a punishment against ancient Israel for breaking the covenant Los Millerites entendían que esto era un castigo del antiguo Israel en quebrantar el pacto Los Millerites entendían que en la profecía bíblica a time was a year que un tiempo era un año Y un año tenía 360 días Y un año tenía 12 meses Y aquí está la calculación de los Millerites Siete veces Siete veces Seven times Times Doce Meses Por doce meses Is 84 meses 84 meses Tiempo 30 días 30 días 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 Now the Millerites understood that ancient Israel was divided into a northern and a southern kingdom Los Millerites entendían que Israel Antigua fue dividido en el norte y el sur Y ellos vieron este castigo en los dos reinados Pero ellos más que nada aplicaban esta maldición sobre el reinado del sur Y también se ve en 2 de crónicas 33 11 Y ahí se ve que Menasa es llevado a Babilonia por los Asirios Y era el año 677 Pero los Millerites no entendían el año cero Si comienzas en el año 677 y le añades 2.520 llegas a 1843 Pero en realidad llegas a 1844 En 677 las 7 veces en contra del reino del sur y fueron esparcidos 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 C I D O Fueron esparcidos a las otras naciones Por 2.520 Por 2.520 años Al final del mundo Que debemos de aplicar estas profecías ahora Ellos reconocían las dos profecías Pero no las aplicaron las dos Si notas cuando el reinado del norte fue llevado a cautivos Que era el año 723 Si vas 2.520 en el futuro te lleva a 1.798 Durante este tiempo de profecía 2.520 El santuario y los huéspedes estaban siendo atropellados o pisoteados durante ese tiempo El reinado del norte también fue esparcido Por favor noten Cuando tomas esta profecía de arriba del norte y encuentras el centro de esa profecía de 2.520 Es el año 538 Es el año 538 Así que esta profecía de tiempo produce 1260 años cuando el paganismo estaba pisoteando el santuario y sus ejércitos Y luego se sigue con 1260 años más Cuando el papado estaba pisoteando el santuario y sus huéspedes No es posible que sea un accidente Hay mucho mucho que decir sobre estas profecías Yo tengo un amigo en Inglaterra Estaba siete semanas en mi hogar Él hizo por decir el Cadillac de la presentación del 2520 Ya la tenemos producida y yo tengo algunas conmigo Son veinte presentaciones sobre esta profecía Confirma no solamente el entendimiento pionero Y también confirma lo que estamos enseñando hoy Que estas dos profecías se pueden aplicar hoy No tenemos el tiempo para estudiar la profecía del 2520 Lo que queremos hacer este fin de semana es demostrar que las verdades fundamentales están siendo atacadas De lo más arriba General Conference Level Hasta la mayoría de los ministerios independientes La mayoría de ellos Están públicamente en contra del entendimiento del 2520 años de los pioneros Eso es en contra de Que la mano de Dios guiaba esta gráfica Al menos que haya inspiración y ahí se encuentra en la profecía Y están en contra de esta enseñanza Aún cuando la hermana White dice Que el Señor estaba en la publicación de esta lámina Y también la profecía de 2520 también se encuentra aquí Y están en contra de esta profecía Aunque la hermana White dice de estas dos gráficas Fueron ordenados por Dios Su oposición es en Levíticos 26 Ellos dicen que las siete veces Que no es la misma palabra hebrea que es traducida por tiempos en el libro de Daniel En Daniel cuando dice tiempos tiempos y mitad de tiempos es otra palabra hebrea que se encuentra de Levíticos 26 Entonces dicen que Miller estaba incorrecto Es su argumento que tienen Así que este fin de semana lo que esperamos demostrar es que la historia de los Milleritas comienza con el conclu... perdón La historia de Millerita comienza en 1798 al terminar la profecía de 2520 y la historia de Millerita termina en 1844 al terminar de una profecía de 2520 queremos establecer esta verdad aún sin usar Levíticos 26 es lo que vamos a intentar este fin de semana no es enseñarle la profecía de 2520 es demostrarle el zarandeo que se encuentra hoy en día en nuestras iglesias entonces aquí estamos viendo 1844 y 1798 y ahí luego llega 46 años 46 años en Juan capítulo 2 no tienen que ir ahí pero háganlo en su tiempo cuando tenga tiempo después de Jesús limpiar el santuario en capítulo 2 de Juan los fariseos le preguntan a Cristo muéstranos una señal que tú tienes esta autoridad para limpiar el santuario y en versículo 19 Jesús dice destruir este templo y en tres días lo voy a levantar pero los judíos pensaban que él hablaba del templo literal así que dijeron los judíos en el versículo 20 que este templo tomó 46 años en construir y en esa historia prefigura los 46 años cuando la historia de Millerita fue construida porque la hermana White nos dice la profecía de Malaquías fue cumplida octubre 22 1844 y la profecía de Malaquías en cual ella se refiere es cuando el mensajero del pacto de repente llega a su templo y para el mensajero llegar a su templo tenía que edificar un templo y le tomó 46 años en hacerlo para edificar el templo Millerita para entrar en un pacto con Israel moderno y también cuando Moisés subió al monte para recibir las instrucciones para construir el templo ¿cuántos días eran? ¿cuántos días estaba Moisés en el monte? 46 léalo bien estaba ahí 46 días para recibir las instrucciones en construir el templo y la única razón por cual digo esto es estimular su santificación para leer y estudiar estas cosas no tenemos tiempo para entrar en esto en detalle queremos defender los fundamentos pioneros y advertirles a usted que el último zarandeo del adventismo es aquí ahora y si no se pone sobre la pared y se prepara o entra en esta obra de establecer los fundamentos y defenderlos entonces va a pelear en contra de ellos no puedes estar en las paredes que dice la espírita de profecía que es la peor manera de apostasía en contra de Dios according to the spirit of prophecy she says neutrality in a religious crisis is the worst form of apostasy against God the fact that you may not know there's a crisis going on in adventism over the foundations does not give you an excuse to bury your head in the sand and I'm not trying to speak down to anyone I'm trying to encourage you to get on the platform and the foundation lo que quiero es animarlos para subir y ponerse en la plataforma ok ok so let's let's begin our study vamos a entrar más en el estudio in great controversy 343 conflicto de los siglos is is this is this ok ok angels first paragraph no be the second paragraph yep ok dice si la la obra de dios en la tierra presenta siglo tras siglo sorprendente analogía en cada gran movimiento reformatorio y religioso los principios que rigen el trato de dios con los hombres son siempre siempre los mismos los movimientos importantes de o gaño concuerdan con los antaño gracias y la experiencia de la iglesia en tiempos que fueron en sierra lecciones de gran valor para los nuestros 392 todas las reformas hacen paralelo con las otras reformas from 1798 to 1844 you have the reform movement of the Millerites de 1798 al 1844 tienen la reforma de los Millerites cada reform movement cada movimiento de reforma cada movimiento de reforma tiene tres pasos en John 16 verse 8 everyone have John 16 verse 8 you want to read that can I read 7 and 8 it's together ok 7 y el 8 dice así yes sir 7 en 8 y 8 si lo tienen amén sin embargo os digo la verdad os conviene que me vaya porque si no me fuera el ayudador no vendrá a vosotros pero al irme os lo enviaré y cuando él venga convencerá al mundo del pecado de justicia y de juicio cada movimiento de reforma tiene estos tres pasos de acuerdo al Espíritu Santo convicción del pecado manifestación de justicia y lo que sigue es juicio la Biblia nos dice oh Señor tu camino está en el santuario el santuario se encuentra estos tres pasos el atrio es donde confiesas sus pecados el atrio el atrio el atrio 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 r i o atrio pecado the holy place righteousness is manifested lugar santo say that again the holy place is where righteousness is illustrated es donde la santificación la justificación está manifestada what holy place santo s-o-s-a-n-t-o pro lugar l-u-g-a-r no before it before it sorry and in the most holy place we see judgment y en el santísimo encontramos lo que es el juicio same word as the top lugar santo santísimo and then change the change the o to i c-s-s-i-m-o every reform movement is governed by the three-step process of the holy spirit cada movimiento de reform tiene el proceso los tres pasos de proceso conviction of sin manifestation of righteousness followed by judgment y lo que sigue es juicio in 1798 the book of Daniel was unsealed el libro de Daniel fue abierto and the first angel of revelation 18 arrived in history y el primer angel de apocalipsis what angel the first angel from revelation 14 I'm sorry were not the millerites the messengers of the first angel's message no eran los millerites los mensajeros del primer angel o los que llevaban el primer mensaje and from this point on there is a warning message of the first angel and it convicts that generation of sin what's warning message what's warning advent ar after or before down here yeah right that's good a warning message is that wrong okay 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 warning message close enough every reform movement begins with the conviction of sin comienza con convicción de pecado gracias William Miller William Miller is compared with John the Baptist he's compared with Elijah he's compared with Elijah he's a type of Moses a type of Noah all of them brought a warning message that convicted their generation of sin que les daba convicción de pecado a su generación you follow me and me están siguiendo every reform movement is the same there comes a point in time when the protestant they begin to close their doors against this warning message when this happens they're comes a divine pronouncement viene una sentencia divina pardon me ok right here divine pronouncement sentencia divina thank you very much and the divine pronouncement y la I'm sorry say it again the divine pronouncement y la divina pronunciación divina comes in the summer of 1844 llega en el año de 1844 Babylon has fallen perdón en 1842 Babylonia ha caído what is this divine pronouncement que es esta sentencia divina it's identifying está está identificando that the warning message that the warning message has been rejected has been rejected when the divine pronouncement is given when the divine pronouncement is given in the summer of 1844 en el verano de 1844 the holy spirit is poured out upon the millerite are you talking about 42 or 44 44 ok entonces en 1844 está dada la lluvia tardía o el Espíritu Santo en ese tiempo the doors begin to close in 1842 ok las puertas empiezan a cerrar en 1842 but sister white says the proclamation of the second angel took place in the summer of 1844 hermana white nos dice que la proclamación del segundo mensaje tomó lugar en el verano de 1844 y en ese tiempo el Espíritu Santo fue derramado sobre los millerites durante el tiempo del clamor de medianoche y la justicia fue manifestado y el clamor a medianoche terminó o concluyó en el octubre 22 1844 cuando el juicio comenzó el movimiento Millerita es el proceso de tres pasos de la obra del Espíritu Santo que nos da la convicción de pecado un mensaje de advertencia justicia demostrada o manifestada cuando la sentencia divina es dada que han rechazado el mensaje de advertencia y luego la sentencia divina concluye con lo que es el juicio do you see do you understand what I'm saying estamos viendo estamos entendiendo lo que estoy diciendo algunos como no se ve que estamos entendiendo you need to understand this tienen que entender let me show it to you again déjeme demostrarlo una vez más en sus notas los que tenemos en español los cuales no vamos a leer por el tiempo va a encontrar una cita de patriarcas y profetas y en esa cita patriarcas y profetas la hermana White nos dice que en la historia de Nimrod había un mensaje había una advertencia que llegó esa advertencia se dio a Nimrod y a sus seguidores por Noé y Sem pero en Génesis 11 el Señor desciende y da una sentencia divina y que nada va a ser detenido sobre estos hombres ellos hacen todo lo que su imaginación o lo que viene a su imaginación así que juicio se le dio a Nimrod y que era ese juicio fueron esparcidos y su lenguaje fue confundido cada movimiento de reforma es lo mismo en la historia de Nimrod había un mensaje de advertencia pero Nimrod y sus seguidores rechazaron ese mensaje y en Génesis 11 el Señor desciende ve la torre en cual están construyendo y da una sentencia divina y luego pasa el juicio sobre ellos es lo mismo que la historia de Miller ¿están viendo? ¿amén? ¿amén? ¿alguien? es muy sencillo pero es tan sencillo quizás no entiende en donde lleva esta conclusión nos lleva a una situación muy muy seria por favor siga lo más serio posible déjenme mostrarles otra this is 8 when am I supposed to end? I don't know ¿cuánto fin? 11 11 Nebuchadnezzar what time is he supposed to finish? Nebuchadnezzar ok this isn't Nebuchadnezzar in chapter 1 2 or 3 this is Nebuchadnezzar in chapter 4 everyone know the story of Nebuchadnezzar in chapter 4 he has a dream of a tree and then the trees cut down he doesn't understand the dream he calls Daniel he calls Daniel Daniel he explains the dream to him and when Daniel he explains the dream to Nebuchadnezzar he says oh king break off your sins by righteousness quit sinning deja de pecar quebranta tus pecados and maybe this judgment won't be carried out against you and maybe this judgment won't be carried out against you ah this is the warning message to Nebuchadnezzar aquí está el mensaje de advertencia a Nabucodonosor pero después de un año después de un año Nabucodonosor está levantado en su orgullo no es esta la gran Babilonia en cual yo he construido entonces llega la sentencia divina y entonces que llega el juicio y que era el juicio que era el castigo para el rey él iba a pasar dos mil quinientos veinte días viviendo como un animal si o no vamos a regresar a esto en otra ocasión quiero hacer un punto antes de terminar ¿cuántos más o menos siguen la lógica en esto? quizás algunos no vamos a tratar de repetirlo más Apocalipsis 14 Apocalipsis 14 Apocalipsis 14 perdón 6 y 7 gracias you can read that por favor 14 6 y 7 di volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra a toda nación tribo lengua y pueblo diciendo a gran voz temed a Dios y dale gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorad aquel que hizo el cielo y la tierra el mar y las fuentes de las aguas hay cuatro cosas que quiero que vean en esos dos versículos número uno es el primer ángel y es el evangelio eterno evangelio eterno evangelio eterno la hermana comenta sobre esto lo tiene en sus notas que el evangelio del primer ángel es el mismo mensaje o evangelio que se le dio en el Edén y luego cita Génesis 3.15 leamos Génesis 3.15 Génesis 3.15 y pondré y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre su simiente y la simiente suya esta esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en la en el calcañar el evangelio eterno el evangelio eterno el evangelio que está en Apocalipsis es el mismo que está en Génesis Génesis es el comienzo Apocalipsis el final y el evangelio eterno produce dos clases de adoradores eso es lo que hace el evangelio es una promesa de Cristo de poner enemistad entre sus seguidores y los seguidores de Satanás los milleritas en esta historia proclamaron el mensaje del primer ángel proclamaron el evangelio eterno pero más importante también lo experimentaron el evangelio eterno cuando llegas a 1844 tienes dos grupos tienes 50 personas que entran al lugar santísimo con Cristo y tienes 49 mil 950 personas que están adorando en el lugar santo y Satanás está escuchando sus oraciones o contestándolas eso no es lo que sucedió en esta historia el evangelio eterno fue proclamado y se fue y se experimentó al final tienes dos grupos seguidores de Satanás y seguidores de Cristo es el evangelio eterno pero en el siglo 7 de Apocalipsis 14 el evangelio eterno es en tres partes en tres partes fear God temer a Dios termina temer T-E-M-E-D right M where in the middle in the middle right there you got it A D-R no you you're good fear God temer a Dios and give him what y darle que porque la hora de su que brothers and sisters hermanos y hermanas estos son los mensajes de los tres ángeles en el mensaje del primer ángel tenemos la historia de los Milleritas temer a Dios es el es el mensaje de advertencia los Milleritas le dieron gloria en el verano de 1844 y la hora de su juicio y también llegó en 1844 octubre 22 el primer ángel se llevó a cabo en la historia de los Milleritas quizás no lo enseñamos así en el adventismo enseñamos que en el verano de 1844 que el mensaje del segundo ángel llegó versículo 8 que Babilonia ha caído fue cumplido en 1844 entonces enseñamos que el mensaje del tercer ángel llegó en octubre 22 1844 y si llegó y eso es verdad pero lo que también enseñamos ahorita también es verdad y en sus notas tiene una cita del conflicto de los siglos cuando la hermana White nos dice que el mensaje del segundo ángel que se cumplió en 1844 que se cumplió en 1844 no era el cumplimiento perfecto ella dice que el cumplimiento perfecto es todavía futuro eso es en el conflicto de los siglos el cumplimiento perfecto el cumplimiento perfecto de Apocalipsis 14 versículo 8 es al final del mundo el cumplimiento perfecto del mensaje del tercer ángel es también al final del mundo y que es el mensaje del tercer ángel es una advertencia en recibir la marca de la bestia había una ley dominical en 1844 no existía el año 1844 era el cumplimiento del tercer ángel pero no era el cumplimiento perfecto el cumplimiento perfecto es cuando llegue la ley dominical anoten en versículo 7 el primer punto es el evangelio eterno versículo 6 versículo 7 nos dice la historia de los Millerites temer a Dios el mensaje de advertencia darle gloria el clamor de medianoche porque su juicio ha llegado october 22 1844 entonces que nos dice y adorale al que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas adorar a quien adorar al creador que es el símbolo del creador el sábado después de 1844 que tenía que hacer el movimiento millerita tenían que llegar a entender el sábado y después en versículo 8 Babilonia ha caído eso es el final del mundo ese es ahora nuestro tiempo y nueve y en adelante es el mensaje del tercer ángel es la ley dominical hermanos y hermanas lo que quiero que vean aquí en terminar es esto tenemos todo en su lugar quizás si no se los olvide para la siguiente reunión tenemos todo en su lugar el mensaje del primer ángel llega en el tiempo de los milleritas en 1842 en 1842 los protestantes empiezan a cerrar sus puertas contra este mensaje las iglesias protestantes empiezan a cerrar sus puertas en contra de este mensaje así como Nimrod rechazó el mensaje de Noé y Sem así como el rey Nabucodonosor rechazó el mensaje de él entonces en 1844 hay una sentencia divina que el mensaje fue rechazado así como había una sentencia divina en contra de Nimrod y el rey Nabucodonosor pero ¿qué es la sentencia divina en 1844? es Babilonia ha caído el símbolo de esta sentencia divina es Babilonia ha caído ¿dónde conseguimos esa revelación? ¿dónde sacamos esa expresión que Babilonia ha caído? ¿dónde en la Biblia la encontramos? es en la historia de Belsasar y en la siguiente presentación vamos a demostrar que Belsasar perfectamente ilustra el movimiento de los Milleritas cada punto pero nosotros sabemos que al fin del mundo que el movimiento Millerita está representado también al pie de la letra con los de los mil perdón 144 mil Belsasar su historia perfectamente ilustra la historia de los Milleritas de 1798 a 1844 y Belsasar perfectamente ilustra la historia del pueblo de Dios hoy en día porque hay un mensaje que llega al pueblo adventista al final del mundo y va a haber un grupo en el adventismo que lo rechazan y va a haber una sentencia divina y luego el juicio y los que están en el lado incorrecto del juicio sabe que sucede con ellos llegan a tener la grande disolución de segunda de tesalonicenses así que tenemos algunos fundamentos para establecer la siguiente presentación oremos Padre Celestial Padre Celestial we thank you for allowing us to come before you on the Sabbath day and study these truths le damos gracias por dejarnos llegar a este Sabbath Señor y estudiar estas verdades we ask that you pour your Holy Spirit out upon us in light or rain power por favor manda a su Santo Espíritu Señor como con el poder de la lluvia tardía that we might open our hearts and minds to the message you have for us at this time que podemos abrir nuestros corazones y nuestras mentes al mensaje que tienes hoy Lord you've told us through Sister White nos has dicho a través de la hermana White that no church can advance in holiness que ninguna iglesia pueda seguir adelante en santidad except they be searching the Bible as for hidden treasures al menos que escrudeñen la Biblia como tesoros escondidos and therefore we understand that as individuals y sabemos como individualmente we can't increase in holiness either no podemos aumentar en santidad tampoco unless we're searching for the gems of truth that you have hidden in your word al menos que estemos escrudeñando por las joyas que están en tus escrituras we ask that you to open some of these truths up to us this day this weekend te pedimos que abres estas verdades a nosotros en este fin de semana and we thank you for fulfilling these promises for us at this time te damos gracias en cumplir tus promesas en este tiempo en Jesus name en Jesus Amen Amen